¡Muy buenas pequeños cacharros y pequeñas cachorrillas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Antes de empezar con el capítulo de hoy de Blue Wilding, quería mandar saluditos a un pequeño seguidor llamado Brandon Vera, me dijo que se podía saludar en uno de mis vídeos, no solo te voy a saludar, sino que además te voy a dedicar esta parte del capítulo para ti, ¿vale? Y también para nuestro amigo Francis, que me dijo que si le podía también dedicárselo para él y para su novia Tay, también para vosotros. Espero que os guste, un saludito para todos, gracias por estar ahí y ¡vamos a por ello! 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 ¡No! 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 ¡Vale! ¡Ven, ahorita ven! ¡Hostia, una guadaña! ¡Hijo de puta! ¡Eh! ¡Oooh! ¡¿Qué es eso?! ¡Pero qué es eso?! ¡Pero qué es eso?! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Salta aquí! ¡Salte aquí! ¡¿Qué pasa? ¡Ey! no ha hecho ni mou que es eso tío congelante puedo probar dale dale Sebastián mierda no lo mata sale de aquí Sebastián vale sniper no tenemos nada más carga 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 ya 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 now 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 come on come on aah dime que duele ostia aah se ha muerto verdad joder tío que puto momento de amigos que puto momento de puto locura tío espera 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 baja sube se va a ser ahora torre 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 aah 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 me cago me cago no fuera tío para 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 pero ya tío para pero ya para pero ya que pasa porque le eches para si te de miedo si llevo ya aquí 10-15 minutos en máxima tensión ahí que me va a petar la patata que loco comas tronco que te den por el culo hombre bueno que vamos ni a jugar o vamos a dejar aquí al Sebastián tirado tronco venga tío no me toques la mano esas mierdas si voy a jugar si si voy a jugar pero para el pobre Sebastián que no tiene culpa ninguna y por la gente que está ahí no creo que me lo digas tú bueno si pues no aguantarte pero es muy pesado tío no te cae ni debajo del maldito vamos Sebastián venga vamos a hacerlo todo tengo que parar un segundito en plan para respira respira tío respira coge aire baja 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 tu 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 baja baja madre mía como va a estar este puto se va a retirar que me pone el troncho duro dios como me diría Sebastián lo has dejado a un lado pero creo que se ha curado hasta hasta ir bien va por lo menos correr vale que se haya abierto madre 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 3 no recoges no recoges tengo que meterme dentro debajo la puta no te la muevas es mierda tú no te la muevas no te tiene no te tira no te no te no te no te auxilio uuuu 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 joder macho joder macho esto es la polla esto juego es la ostia tío me encanta este juego tío balas, pistola como siempre como hago de pistola, 4, carga no tengo la lengua tengo la boca seca y todo tío tengo la boca seca y todo tío vamos a ver si esto esto es lo que mola de este juego esto hace tensión este cosquilleo ahí este miedo coño es lo que mola tío cuando traeis mucho visto ahí en plan mata 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 caca pero estos capítulos es que son la ostia tío es que me encantan me encantan, que pasa que ahora si, si se va a ser así pincho muerte, muerte y destrucción ya sabes hemos muerto 2 veces una sí, una sí, la muerte era la bomba la otra sí, 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 la otra sí que he muerto y he muerto 2 veces ya no sé, ya no sé ya no sé, me he perdido la cuenta tío me he perdido la cuenta como, vamos me he perdido la cuenta de cuántas veces llevo muertas en este juego creo que las perdí ya en el primer capítulo y como para cortarme una jeringuilla bien, vamos vamos ahí venga va va Sebastian, va va tío eeeh vale va la escopeta o cuatro a la escopeta aleluya milagros viene por aquí viene por aquí viene por aquí tu 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 no 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 venga no vengas joriendo no vengas joriendo no vengas pero se bastan tío porque siempre te enganchas en todos los sitios tío vale tiene uno grande eso eh ese fi vale pues que quieras que me diga hola eh ponla esta ponla esta congela va a hacer algo tío para pegarle no! ay salta esta el reja salta Ein mentioned pon eso en el suelo pidi que me lo se quema un ko un ko mare me suba la pollo tío no va aúa no me cagoс atrás eh sebastian no hay vida le da mi vida que no me toquen, no me toquen yo toquen venga no me toquen venga pero¡ cierto merezco pasad, por ti para que te maten pero vamos, pero fijo, 100% de crítico vamos a ver, antes de nada, no hay ningún sitio cambia, cambia, cambia vale, una no sé hacer otra congelante, o guardarme la guardo, tenemos las tres granadas, que si no las tengo, voy a estar de risa vamos a ver que hay aquí pilla aquí, vamos a matar primero al pie que se cae por ahí, y entre tres copetas, cárgalas cárgalas ahí viene el tío, ahí viene el tío ahí viene el notas mueve se me van a ir de aquí vale, 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 venga, venga, venga espera, vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa espera, 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 tío, cambia ya hombre no, tienen que estar los dos juntos, tío tienen que estar los dos juntos, tío, si no hacemos nada ahí, ahí, corre corre, ahora, ponte las ahora ponte las ahora ponte las ahora no, no se nos ha congelado, tío, me cago en la puta que desgraciado soy, macho toma y toma hijo de puta, morir de una puta que que sí que vivo en la reacción y hago en vuestra puta madre dios, que no se mueren la madre que me parió salta aquí, Sebastián, por dios salta aquí, salta aquí, salta aquí, salta aquí madre mía, madre mía, madre mía LOL LOL OMG, de todo lo que quieras decirme bueno, ¿qué tenemos? ¿qué tenemos? ¿qué tenemos? ¿una explosiva, tío? ¿una explosiva? tú muestra vamos, 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 vamos por dios, que mueren de una puta que que no tengo nada más que no tengo nada más, tíos no tengo nada más, tíos han muerto, no han muerto debe haber muerto, tío, no me jodáis por favor por favor hay una bomba por favor tío, 12 de estos tronco, trampa, bombas, tío no me jodáis vale, ha muerto, ha muerto, ha muerto, tío ha muerto venga, ha muerto, vale vale, me he quedado sin nada bueno, hasta así 6, 0 ya no tengo ni explosiva ni congelante ni nada de nada oye, una manivela ahí ¿qué es eso, qué es eso? bien, me lo escopeta venga, bien, va, va, va venga, Sebastián, dale caña habla aquí venga, 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 venga vaya capitulazo, tíos vaya pedazo de capitulazo, tíos yo creo que no es que consiste en escapar de aquí pero no vamos a ir burlado que hay nada que tengamos que hacer en concreto pero vaya capitulazo, tíos ufff ufff que me da miedo ya de ahí a ningún lado ya, eh ahí hay algo ahí hay pinchos hay nada palanca vale, le he quedado de mierda como siempre ¿está qué pasa? ¿que siempre están llenas o qué? no, no está llena, no vale vale vale, hay que ir ahí hay que ir ahí vale, dale la palanca cuidado con los pinchos, eh vale, vale sube esto, sube esto, sube esto superapoya le voy a meter ahí, chaval baja sube se queda ahí pero tío, si me da, ¿no? no me jodas, si eso me da, tío ¿qué estás haciendo? y no puedo atrasar, abriera solo la palanca y no puedo atrasar, abriera solo la palanca no vale, no me daba estoy en el mismo sitio vamos a ver, estoy donde estaban los pinchos estos pero por el otro lado esto está cerrado eso es lo de la llave y hay que tocar aquí, ahora aquí a la palanca Sebasti va allá la palanca vale, 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 vale vale, vale, vale vale, vale, vale como vamos, le vales, tío dos, tres nada seis seis, doce vaya pasillo del mal rollo, chaval buuuu Sebasti buu Sebasti tengo miedo, tío tengo miedo, Sebasti tío, tío, tío tengo miedo, tío tengo miedo no tengo miedo, sevasti ahhh 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 es el que salió en el 8 me parece es el que salió en el 8 joder joder macho joder ya estamos con los pasillos del mal rollo de las sillitas de ruedas ya estamos con los pasillos de mal rollo que pasa aqui que pasa aqui que pasa que pasa que pasa que pasa que pasa que pasa aqui qué pasa aquí Se han subido todas arriba y construyeron un puñetero imán Queda aquí Queda aquí Queda aquí tíos Que me jode con el níquido Pero dame una puñetera mala por favor Aunque sea una de escopeta como veis siempre A ver el punto de control bien Aquí no creo que vea nada más que el espejo Nada, nada, venga vamos, vámonos de aquí Paso, paso, ya me gasté los puntos Aunque yo creo que tendré otros jugadores 24, 1400 Vámonos, vámonos, da igual En el siguiente vamos No, no tío, no Otra vez no tío Otra vez no tío Otra vez no tío No No tío no No tío no te lo sas Otra vez no tío No, 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 no tío no, tío no no tío no 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 no, no 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 no, no no... Vale, 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 vale ¡Vale, vale, vale! ¡Ah, Juan! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Me voy a pegar más! ¡Me voy a pegar más, tío! ¡Me voy a pegar más! Vale, tío, vale, tío, ya juego. Ya juego, tío, ya, ya juego. ¡Vamos, Sebasti! Le mandamos al pro boi también. Otra de esas no, por favor Otra de esas no, por favor Otra de esas no, por favor, eh Por favor, os lo pido, tíos No me toquéis los huevos Joder, no me toquéis los huevos Otra de esas no, tío, por Dios No, en serio, no, no Esto es de coña, ¿no? Esto es de coña, ¿verdad? Me está estimando, ¿no? ¡Furra, vamos a ver, otro pojo! Otra de esas no, por Dios, tío Se ha mejorado, eh, troncos Vale Se ha quemado el fuego para abajo Vale, vale, útil, útil ¿A lo que nos interesa? ¿Cómo entra ahí, tío? Ah, no, hay como una subida por ahí, tío ¿Algo? ¿Un ascensor o algo? Nada Vale, venga, 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 venga Pues sigamos, sigamos, sigamos Sigamos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, tío, otra vez Pero, tío, otra vez, no Se va a ser en el de cancha, desgraciado ¡Ay, no! No, tío, otra vez no, por favor, tío Otra vez no Fuera de escopeta Fuera de escopeta Se va, se va, se va, se va Bomba, 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 bomba Fuego, 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 pero por favor Por favor, quita La palanca La palanca ¿Dónde está, tío? Que viene, que viene, que viene, que viene ¿Dónde está? ¿A dónde se va a hacer nada de eso? No, bomba, ahí, cuidado Ahí hay algo, ahí hay algo Una jeringuilla, me parece, tío ¡No, no, no, no! ¿Cómo? ¡Buf! No me da, no me da, no me da Hay una jeringuilla ahí, creo ¡Aaaaaaah! Por aquí, por aquí, por aquí, Sebastián, por aquí Cójala, cójala Bien, bien, bien Tengo tiempo, ¿qué hace tiempo? geht, tengo que aguantar Tengo que aguantar, Sebastián Hola ¡Holaa! ¡No, no, no! ¡Core, corre, 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 que estaba dington ¡Aaaaaaah! ¿Qué se me hace, tío? ¿Qué se me hace, tío? Vamos, córre, Sebastián, ahora He cuidado Pilla, venga Pilla Me ha executive por el culo Pilla, venga, 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 venga ¡Venga, venga, hazte! ¡Ya, da, 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 da! ¡Tienes caer, es caer, es caer, es caer, es caer, es caer ¡Uff! ¡Buf! ¿Poco fuego? ¡Ay balas, balas, balas! ¡Vamos de aquí! ¡Aquí sube, que sube, que sube, que sube, que sube! ¡Ay, ay, algo mío! ¡Te ha caído por culo! ¡No da igual! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Eta palanca, la palanca, la fuego del tiempo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Hace Sebastián! ¡Me la cague! 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 O sea, ya, contra eso, ni manqueo, ni no manqueo, ni de eche O sea, contra eso no se puede hacer nada más que morir hasta ver qué hay que hacer, macho Pero no me jodas, otra piba de esas con... bombas con mierdas de fuego que tienes que dar la palanca que se va quitar en el tiempo, tienes que aguantar hasta que puedas pasar ¡Pero tíos! ¡Pero tíos! ¡Que coño falta más aquí ya, tíos ya, tronco no me jodas! ¡Venga, vamos, venga, va, venga, va! ¡Venga, se ha hosti va! ¡La bala, la bala, la bala, eh! ¡La bala! ¡La bala de escopeta! ¡Eso siempre! ¡Venga, entra, entra, entra! ¡No me hagas eso! ¡Sebastián! ¡Vale, entra! Creo que se cierra, se cierra, ¡Venga, vale! ¡Vale, dale ahí! ¡Dale ahí! ¡Vale, venga, cárganme las balas! Venga, hay ganas, hay ganas ahí, eh Hay ganas ahí Cuidado, cuida, cuida, cuida Haga otra que me como Levanta, levanta, levanta Levanta, levanta, por favor, levanta Levanta No me digas que solo de esas bolas Pistola, venga Venga por aquí, venga por aquí, venga por aquí Cuidado, venga por aquí, cuidado Oye, por cierto, por cierto, ahora que no pienso, tío No, no, no me jodas, no me jodas, Sefi No me jodas, vete ahí Ahí si bien lo haces Lo tendré para congelarla, tío, para la siguiente Porque en la siguiente Tiene menos hueco que la hostia Cambia, tío Cambia No tengo Venga, vale, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, Sebastián Vamos, vamos, tío Cógelas Venga Estoy sirviendo con la barra Hay que cambiar algo, venga, así, venga, va Cometete, el sniper Venga, cuidado con la carrera Cuidado con la carrera Cuidado con la carrera Cuidado con la carrera Quieto, 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 quieto Que viene corriendo, que viene corriendo Que viene corriendo Que viene corriendo Hay algo para paralizar, algo para congelar Un paralizante A ver si se ha paralizado, tío No le quitas, no me toques los huevos Ha disparado No disparado No disparo Mierda Mierda Se lo ha comido Aquí, aquí, aquí A ver si se la come Ven, venga, Sebastián Ven Venga, ahora Ahora se lo ha comido Dale vale 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 cuidado cuidado, hay que aguantar ahora mierda 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 mi mierda 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 SEOASTIAN mierda SEOASTIAN mierda vamos caerlaso tios vamos saquebate ya SEAN CERRO ahora Se ha apagado Se ha apagado Se ha apagado Se ha apagado seit género VAMONOS ¿Te he visto esto? No Vale Joder tíos Joder tíos que viene la sexta tíos Que puta mierda es esta tíos Venga va 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 Otra vez viene otra vez tíos Viene otra vez tíos Viene otra vez tíos Viene a un bari eh Viene otra vez tíos Viene otra paquete para acá Viene aquí morra Aaaaaaah que te trae la puerta Que te trae la puerta Viene otra vez tíos Viene otra vez tíos Por favor donde esta Viene corriendo Viene corriendo Fuego Oh mi la mierda Que pasa Que te coge Me cago en la puta Me cago en la puta de horos Guau Pero donde caño paso por ahí entonces tíos Si hay fuego ya esta cerrado macho Joder tíos Joder tíos Me cago en todo lo que se menea Vamos a ver vamos a ver Ahí hay fuego Por ahí no va a pasar Ah bomba no 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 salte 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 Que por aquí Por aquí balas balas Cuidado 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 que ha aparecido al lado Que ha aparecido al lado Tíos no te canses Que viene 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 se recupera venga hombre vente para acá vente para acá cuidado con la bomba viene corriendo fijo un poco fuera arriba vale que viene que viene se ha quitado queda otra queda otra ¿dónde coño queda otra? aquí no, aquí no, aquí no ¿dónde coño queda otra? ya hay la tubería, allí tiene que estar, tiene que estar dentro ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde no la veo? no la veo tío déjate correr coño, una puta vez un ratito tío venga hombre, alta ya, venga vamos, tiene que estar allí dentro ¿dónde está la tubería? vamos a ver, ahí, 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 la bomba me tiro la puta bomba, venga, vale, vale, vale chan, 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 chan tío, te va a caer del peliculo, tírate, tírate tírate, vale, escopeta tío, cogeas, vale, ¿qué más? ¿qué más? otra vez aquí tío, otra vez aquí hay otra ahí arriba, Sebastián hay otra ahí arriba tío, no le he dado no le he dado, tío, no le he dado, no le he dado, ¿dónde está? ¿dónde está? tranquilo, 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 cálmate un poquito por favor, cálmate un poquito por favor vale va, 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 va va, va, va tengo que meter el jereguilla, por dios tengo pegacho de la chula de la peluquilla te coge, te coge, te coge vale, venga, vamos, muévete muévete, ¿qué pasa ahora? vale, hemos quitado aquella, ahora que allí hay fuego allí hay fuego hay una palanca ahí tengo algo para congelar o para algo tío tengo algo de estas, tengo algo de estas tío parala no lo ha dado tío, ¿qué coño pasa? no, pero esas son las cegadoras, eh esas no son las paralizadoras estoy lleno de la escopeta no, me engancha, me engancha, me engancha tío dios vamos, tiente para abajo ya, 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 tenías que estar ahí abajo, hombre venga, pilla esa de escopeta pilla esa de escopeta, venga venga, a lo que sale cambia me cago en la puta, lima, venga, da igual vale, hay una palanca ahí es que tenía que tener algo para pararla tío no tengo nada para pararla tío no tengo nada para pararla tío no tengo nada para pararla tío aaaah, hay una puta papa joder, todo que tiene más pero ¿cómo queréis que entrara ahí entonces? ¿cómo queréis que entrara aquí entonces? ¿cómo queréis que entrara aquí entonces? por dios o me la como, la desmantelo o yo que sé tío o yo que sé con dos cojones vamos Sebastian con dos huevos dale ahí dale ahí aaaah, dios tengo que jeringuita tengo que jeringuita enchufate enchufate joder, no puedo correr tío no puedo correr tíos venga, sube, sube la vida se ve hasta que pueda correr por lo menos por dios no, 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 no venga, vamos abajo, jóbetela jóbetela, venga, da igual ya tío es que el policorio no puedo hacer nada vamos, dale, dale vale vale, sale fuego ahí tío venga, me mata tío buena coge líquido y tío 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 venga, venga, venga vamos a jugar una otra vez hay que hacerlo bien, sefí tío hay que hacerlo bien, si es triunfazo hay vamos, por favor, sefí por favor ¡buena! vale, venga, la misma, la misma, hacemos la misma vale, cambia, cambia, te da la palaca te da la palaca, te da la palaca, cambia, ahí, cuidado, cuidado, cambia dale, vale, venga, vamos, vamos, ahora, ahora, ahora vale, venga, vamos, vamos, ahí está cuidado, cuidado, está aquí, está aquí, está aquí, eh, cuidado, ahora me quemo, ahí, sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí bueno, seguimos llenos los cometas, seguro, no? no, 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 estoy lleno, cuidado, sefi, 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 sefi aquí había algo, tío, va de pistola en la lengua, no las quiero no las quiero, no las quiero, no las quiero, no las quiero que se acabe el puto tiempo vamos ahora, Sebastián, ahora nunca, tío píralas, vámonos, 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 la carrera, 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 los brazos de todo hay tío las tías joder tías su puta madre oh dios oh dios que faltaba ahora que pasa tío dejame respirar un momentito un segundo tío un segundo tío te ansío a ti hijo puta que me tienes hasta la polla que me vas a forzar a hacer oh que me vas a forzar a hacer yo se que has hecho yo ese que has hecho yo ese cabrón pero que hijos de puta que me ha metido aquí que es esto como que es tuyo me cago en tu puta madre y ahora como me espere o que tío y como que haces lo que como que soy tuyo como que haces lo que me vas a obligar a hacértelo que coño tío y no vaya 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 capiturazo tíos vaya puta capiturazo tíos madre mía madre mía estoy sufriendo como un condenado pero me lo estoy pasando muy bien muy bien estos son los que me gustan estos son los que me gustan vamos así todos los tíos uff ya estaba sin aliento y todo y todo otra vez en la mansión tío si te gusta dale a like y suscríbete si te ha gustado venga vamos dale a like dale a like dale a like suscríbete